Yo creo que, o sea, hay que cargar la página de Rosalie Mac y antes de empezar a escoger hay que pensar cuál es el objetivo, el destino de mis vídeos, cuáles, porque no es lo mismo que tú hagas vídeos para redes sociales que hagas vídeos para una película, ¿por qué? Porque depende de cómo grabes los vídeos, los vídeos si vas a grabar para redes sociales no hace falta que lo grabes en 8K o en 4K, porque al final las redes sociales tienen la resolución que tienen y no te va a merecer la pena mover tal cantidad de vídeos tan complejos para luego rebajarlos en calidad que no aporta nada del proceso para eso. Pero si te dedicas a una producción de una película o haces documentales o haces vídeos que requieran algo más de calidad ahí sí que tienes que pensar primero en dos cosas. Una es la RAM, por lo que hemos dicho antes, pensando en el tamaño de tus archivos, es decir, cuando yo hago vídeos, mis assets, los vídeos que incluyo dentro de lo que estoy creando pesan mucho, son muy grandes, porque si es así necesitas mucha RAM. Eso es lo primero que tienes que pensar. Y lo segundo es, si son grandes, también necesitarás disco duro. El disco duro, si hay que elegir entre RAM y disco duro, yo siempre digo prioriza RAM, porque la RAM no vas a poder ampliarla. Pero el disco duro sí que puedes ampliarlo en el futuro, a lo mejor con un disco duro Thunderbolt, que hoy en día los Mac además con una velocidad de transferencia de 40 gigas por segundo, lo puedes tener funcionando perfectamente y te va muy bien. Lo mejor es como hace Bryce, que se compra el de un Tera y así se olvida y se despreocupa. Yo creo que el tamaño mínimo para alguien que haga vídeos, da igual el objetivo o el target que sea, son 512, porque a poco que te pongas a descartar brutos, a ver algo de colorimetría, si grabas en log con el iPhone, que es una grabación muy profesional, eso ocupa mucho espacio, pues por lo menos que puedas jugar y luego ya te quedes con lo que te interesa. Pero yo mínimo 512. Y a partir de ahí ya lo que tú veas. Pero si hay que priorizar, oye, no tengo tanto presupuesto, vete a la RAM, ponle mínimo 16 gigas de RAM. Con 16 gigas de RAM hoy los Mac pueden tirar perfectamente vídeos 4K, varios streams 4K funcionando en Final Cut Pro, que además está optimizado para Apple Silicon. Es decir, está acelerado gráficamente por Apple Silicon. Los nuevos procesadores M3, M4 también utilizan esta aceleración para potenciar un poco más la rapidez de la composición. Así que el consejo de día es, mira cuál es tu canal donde vas a publicar esos vídeos, a partir de ahí piensa cuánto pesan los vídeos que tienes, y ya tomas la decisión de, pues el canal tiene que ser algo que sea no tanta RAM o sigue un poquito más de RAM, o más disco duro o menos disco duro. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, hago mucho vídeo, pero claro, también lo que decía Pedro, es muy orientado a redes sociales, no necesita una edición de la leche, pero bueno, por ejemplo, en tiempo de exportación, yo a veces grabo un curso de 7 horas, 8 horas, 10 horas. ¡Ostras! Claro, poder renderizar eso, por pocos retoques que tenga, pero, por ejemplo, yo que soy el típico que cada respiración la quita, no sé qué tal, igual en un proyecto de 10 horas, es que nunca me he puesto a contarlo, pero eso tienen que ser cientos de miles de cortes que yo hago. Básicamente, igual hablamos de que un proyecto, en mi caso, que tengo un M1 Max, un proyecto de 10 horas, los porto en una hora, quizás, o algo así. Algo que directamente con otros equipos para mí sería impensable, hace un tiempo. Así que, bueno, muy de acuerdo, tenemos que tener en cuenta la RAM, 16, 32, si ya le estamos dando un poquito más de caña a nuestros procesos. Aquí sí que yo descartaría el 8, yo creo que solo para un público muy amateur, que sea, bueno, me hago aquí un par de vídeos, pero que no forma parte de mi día a día o de mi trabajo. Yo ahí sí que me iría más a 16, 32. Disco mínimo, también perfecto lo que decía Pedro, 512, 1 tera, discos duros externos, yo tengo el tera y tengo mis discos duros externos, tengo una NAS también por ahí metida, es decir, bueno, tiene forma, hay margen, hay margen. Pero puedes ampliar, que creo que eso es lo más importante. Así que yo creo que sin duda tirar hacia esos equipos. Y sobre mesas o portátiles nos va a dar igual.